Hola, buenos días. Hoy tenemos una receta clásica, la más clásica de las recetas de huevo en México. Bueno, no, no es la más clásica, pero es huevitos a la mexicana. Yo sé que hay mucha gente que dice ¿Cómo huevitos a la mexicana? Pues sí, hay gente que no tiene idea de cómo se hacen unos huevitos a la mexicana. Así que por eso estamos aquí. Vamos a necesitar media cebolla, un chilito, un ajito, dos jitomates pera o tomate pera, seis huevitos y vamos a empezar a picar todo. Ya arrancamos con la picadera de la cebolla. Cuidado con los dedos, no te vayas a cortar. El chilito, que te digo que nos salió más o menos, ay, como que no quiere picar. Un ajito, que a mí me encanta ponerle ajo a todo. Le quitamos el corazón al jitomatito. Se nos desafila el cuchillo, así que hay que afilarlo un poquito. Y le limpiamos, es muy importante que le limpies los residuos de la piedra. Y ahora sí, corta como debe cortar. Seis huevitos, que la verdad es que están tan chavitos. No salieron muy grandes, pero bueno, los aderezamos con su salecita, con pimienta recién molida. Si tienes de frasco, pues échale también. La verdad es que no pasa nada. A mí es que me gusta más este saborcito porque es más intenso. Y hay que batir un poquito los huevos. No queremos, no queremos esponjarlos, no queremos nada. Simplemente integrarlos y que se integre bien la sal y la pimientita. El fuego, con cuidado, si usas gas a aguas, no te vayas a chamuscar. Aceitito, en este caso nosotros le estamos poniendo aceitito de oliva virgen extra. Y como te fijas, le estoy echando un cuadrito de cebolla para ver si ya burbujea. Lo que busco es esa burbujita pequeña. No quiero que se me abrace, no quiero que se me arrebate la cebolla cuando la echo. No quiero que salpique ni nada, simplemente que esté calientito el aceite. Le echo su cebollita. Eso es un paso muy importante. Porque si la chamuscas la cebolla, si luego luego se te pone doradita, pues ya los demás ingredientes... Digo, hay gente que le gusta así, pero yo prefiero así, ¿no? Prefiero tenerla que se vaya haciendo poco a poco. Y una vez que ya está transparentita la cebolla, el chilito verde. Aunque la verdad este chilito no salió medio balín. Este chilito pica un poquito de la parte más cercana al rabito. Ahora sí que de la mitad para atrás. Pero bueno, estos vienen de Marruecos estos chilitos. Y no, estas dos últimas veces que los compré no me latieron. Ahora sí que son más bien para dar sazoncito, para darle un saborcito. Bueno, ya que tenemos ahí los ingredientes bien mezcladitos, vénganos tu reino con el jitomatito. El jitomate que no puede faltar en unos huevos a la mexicana. Todo lo que tú quieras hacer a la mexicana queda delicioso. Jitomate, cebolla y chile no te falla. Yo además le pongo ajito. Bueno, lo que queremos ahora es que el jitomatito no lo vayas a apachurrar, a despansurrar todo. Poco a poco lo vas mezclando ligeramente. Que se vaya sazonando. Lo que queremos es que suelte su juguito. Porque ese juguito luego es lo que le va a dar la humedad a tus huevitos a la mexicana. Y queremos que estén así, jugositos, caldositos. No caldosos, pero que tengan un poquito. Ya verás al final cómo nos van quedando. Ahí rectifiqué de sal y de pimienta porque me gusta que esté saborcito intenso. Como te digo que los chilitos casi ni pican. Pues bueno, mira, ¿ves? Este es el toque que me gusta. Este es el punto de sazón que me encanta. Y ahora sí, ahí van los huevitos. Seis huevitos. Te digo, no se trata de sacarles espuma. Se trata simplemente de integrarlos bien. Y ahí te va uno de los secretos mejor guardados de los cocineros. De los cocineros profesionales. Yo es que no soy cocinero. Yo nomás soy aficionado. Pero ¿ves lo que estoy haciendo? Así. Vas jalando de un ladito de las orillas hacia el centro. Eso, ¿ves? Integrando poco a poco. No se trata de ir como macheteando, como machacando los huevitos. No. Vas de los extremos hacia el centro. ¿Ves? Se van formando como pedacitos, como si fueran capitas. Mira. ¿Ves? Al final si tienes algunos pedazos que están demasiado, o sea que es puro huevo. Entonces sí, como en este caso, mira, yo le doy dos, tres machacaditas. Y nada más para separarlo. No para aplastarlo. Porque lo que no queremos es desjugar el jitomate. No queremos que el tomate se nos quede aplastado como si fuera una calcomanía. Simplemente lo que queremos es que se separe un poquito el huevo. ¿Ves? Mira. Ahí ya está acercándose al punto en el que los quiero. Todavía les falta cuajar un poquito. Ahí depende ya de tu gusto. Hay gente a la que le gusta así, ¿eh? En este término le gustan ya los huevitos. Como cuando le apagues. Todavía se va a seguir cuajando un poquitito más. Esa es la idea. Bueno. Yo ahí estoy casi, casi en el punto. Me gustan un poquitito más cocidos. Mira nada más. Qué delicia. Y si te contara cómo huele aquí. Bueno. No te imaginas. ¿Ves? Ahí al fondo del sartén se ven unas burbujitas. Eso es lo que quiero. Ya están cocidos mis huevitos. Ya están perfectamente. Entonces ahora de lo que se trata es nada más de dejar un momentito más y apagar el fuego. Yo con eso ya estoy, pero más que hecho. Y luego los voy a tapar para que se me conserven en lo que caliento mis tortillitas, en lo que preparo mi panecito tostado. Panecito que hacemos nosotros, por cierto, ¿eh? No te pierdas nuestro tutorial de masa madre. Y para acompañar estos huevitos, deliciosos huevitos a la mexicana, tengo tortillas. Aquí en España esto es el equivalente a medio kilo. Es medio kilo de tortillas. Vienen envasadas al vacío. Aquí las tortillas, pues son artículo prácticamente de lujo. El kilo de tortillas cuesta 6 euros, que deben ser unos entre 130 y 140 pesos mexicanos. Así que imagínate, el kilo. Así que son artículos muy preciados aquí las tortillas mexicanas. No las encuentras así hechas del día. No hay tortillerías que puedas ir a pedir un kilo de tortillas, te comas tu taquito de sal. No existe eso aquí. Entonces las hacemos de estas que estuvieron envasadas al vacío y congeladas. Porque cada vez que compramos, compramos unos 4 o 5 kilos. Porque tienes que comprar, para que el envío sea gratuito, 30 euros mínimo. Así que, pues, compramos muchas, las congelamos y las vamos sacando. Ahora, la desventaja de esto es que, aunque están muy buenas, porque son tortillas de maíz 100%, no tiene conservantes ni nada. El único problema es que se resecan un poco. Entonces yo, cuando las echo al comal, que en este caso es un sartén, les echo un poquito de agua por encima para irlas hidratando. Porque ya sabes que cuando se calientan las tortillas, se deshidratan. Las volteo, está bien caliente el sartén y les echo otro poquito. Así, para que no se nos hagan duras. Bueno, espero que te haya gustado. Lo puedes comer, como ves, con panecito o con tortillita, chile, lo que tú quieras. Y yo me lo voy a comer en taquito. Hasta la próxima, si te gustó, danos like, comparte y suscríbete al canal.